¿Yo usted lo he visto? ¿Dónde? ¿Yo usted lo he visto? ¿Dónde? ¿En video? ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Se te hace conocido? Se me hace conocido Es el famosísimo Ramon Tómate una foto con él ¿Cuándo te voy a tomar una foto aquí? Aquí va a quedar por el video Una, dos, tres Ahí está Ay, pero si estoy grabando Ay, no Amigos, pues bueno, mucha gente se puede estar preguntando ¿Qué están haciendo aquí? Bueno, al momento de estar viendo estas imágenes Y estar viendo que estamos en un lugar Donde se pueden comprar animalitos Así, amigos Quiere decir que viene una broma buena ¡Extremo! Aquí viene Chancho Chancho, seguro sé que nos ayuda a grabar Pero... Chancho está bien emocionado viendo los pescados a la vez Uy, ¿qué es esto? ¿Es un tiburón? ¿Esto qué es? Es un tiburón Es un tiburón Es un tiburón Ya ves que si es un tiburón Es un tiburón Sí, güey ¿Crece más? Sí, hasta un metro No manches, neta ¿Quieren verlo chiquitito? Ese es de chiquito A ver Ese que está ahí Ah, es negro ¿Y se comen los demás o qué? No ¿Este es este? Sí ¿Y de ahí crece este un metro? Amigos, no es mención ni nada Pero es raro que lleguemos a un lugar Y cuando estemos grabando nos atiendan así de chido ¿Cómo es el lugar? Aguaplanet 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 Vamos a recomendarlo Tienen muchos mascotas, amigos Desde que llegamos hay muy buena atención Aquí pues nos encontramos con una ratita ¡No, brinca, güey! Ramunchi, güey Brinca, guacha A ver, güey Brinca, güey, como Stuart Lulil ¿Cómo se llama? Eh, güey, brinca bien perro, güey ¿Estas son como las del desierto ya? Son surcatas del desierto Esas no Estas son ratas Estas que están acá son surcatas del desierto ¿Esta es? ¿Es una tortuga? Es surcata del desierto ¿Esta tortuga es una surcata del desierto? Llegan a vivir 180 años, crecen más de un metro ¡Incatum! Va a vivir más que toda la verga, Ramón Le toca a sus nietos Sí, eh, güey No, eh, yo quiero 10 ratas 10 ratas 10 ratas ¿Cuáles son las ratas más grandes? Las ratas más grandes son estas que llegan a vivir 30 ratas Ay, estos quiero, güey 30 son bien amados Mira, güey, esa peluna, güey Esa es una rata egipcia Esa es una rata egipcia Esa es una rata egipcia? Ey, quiero, quiero de estos ratos porque la neta Esa es así, la peluna está más... No quiero decir una palabra, pero está más... ¿Entiendes? ¿Qué? Dilo, dilo Como que te da grinch ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? Tocarla pues como... ¿Pero cómo dices? ¿La qué? La rata No, la peluna... La peluna, te da más como grinch ¿Cómo dices? No sé, güey Son grinch Y no, güey ¿Qué, güey? Que se le suban al cristal en la manita, güey? ¿No te muerden? No Ay, qué machi se siente, güey ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Se siente bien chido? ¡Ay! ¡Me ha mordido! ¡Sí, me ha mordido! ¡Sí, me ha mordido! ¡No, güey! ¡Qué, güey! ¡Qué perro, güey! A ver... No, muéntenle la mano, muéntenle No, se muerden yo No, no muerden, te lo juro, güey Agarró un cojillo Agarró un cojillo Espérate, espérate, espérate No, 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 no Eh, güey, no, 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 quiero 10 Es un cojillo Ay, no, 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 hazlo para allá, esa madre sí Es... ¿Porque sí te puede morder, ma? ¿Qué te va a hacer un bebé 10 meses? Pues lo mismo que hacen los bebé 10 meses Llorar y hacer un desmadre Y hacer un desmadre Te vomites Eh, güey, no, madre ¿Eres tu cojillo? Es cojillo moreleti Lleva a crecer 3 metros Ey, esta morra nos quiere vender un montón de animales, güey, sin querer queriéndol Sin timiento Ey, quiero 10 ratas ¿Se te hacen bien 10? Para meterles al búnker ¿Se me hacen muchas, yo sí? 10, 10, 10 No voy a querer que le pegue un montón Amigos, bueno, sin tanto pedo Quédense a ver este buen video Porque el día de hoy se van a divertir Vamos a meter al Christian a los búnkers Lo vamos a hacer creer, amigos Donde, pues, le voy a dar un premio Donde lo voy a amarrar las manos y los pies Le voy a decir, si sales en 5 minutos del búnker Pues te ganas 10 mil pesos Obviamente son mentiras, amigos Van a ser mentiras esto El chiste es amarrarlo Ya que está dentro del búnker Meterle las ratas Para que de una vez por todas El Christian Olvide su fobia Así que, porrasita Sin tanto pedo Quédense a ver este buen video de sus amigos Cevichurro y chao, papá ¡Vámonos! ¿No sientes como si te fuera a morder un DJ ahí? Que se me la cabecita A mi ahorita me mordió Si te mordió A mi ahorita me mordió A mi ahorita me mordió Eh, aquí traemos ratas Ratas de alcantarillas Ah, mentira, son ratas de esas domésticas ¿Domésticas? Pero lo que pasa es que vamos a hacer una pequeña broma Entonces, amigos ¿Eh? ¿Tienes youtuber? ¿Yo? ¿Soy tiktoker? ¿Tiktoker? Diga, hacemos tiktoker Se va a bailar como los tiktok No, no es cierto Así ya se movió para youtube Amigos, pues bueno, chequen Ya compramos aquí lo que viene siendo la comida Para los ratoncitos Y viene selladito y todo el rollo Aquí compramos acá comidita, chequen Ah, que rico huele, wey ¿Aún no huele feo, wey? No, huele rico O sea, huele bien, huele bien Vamos a la casa Nos quedamos de ver ahorita a las 3 de la tarde Allí en la casa, amigos Nos quedamos de ver en la casa Porque supuestamente ahorita vamos a terminar el bunker Entonces le dije a Ramón Cállale, wey, para la casa para que me ayude Ya se dejó venir Ramonchi Nos venimos temprano Jasiel también Para venir a comprar lo que viene siendo las ratas Para eso pues la vamos a tener acá a guardadillas, amigos Y... Oye, pero fíjate los pedos que me anda metiendo, wey ¿Qué? Me está metiendo el... No, no, no Simplemente lo que tú vas a hacer es que tú vas a llegar Pues, o sea, vas a llegar y ya no me vas a meter a las ratas, pues O sea, Ramonchuriti ya no va a salir del video Ahorita nos acompañó, él se va a ir a clavar a su casa Cuando yo le mando un mensaje, déjate venir Pues esta va a dejar venir acá, pues ya con las ratas Y en lo que tenemos al Cristian amarrado Pues esta va a meter a las ratas Y es todo Lo demás es un buen video, racita Así que pues, quédense a verlo, diviértanse Porque esto se va a poner pasadito de lanza ¡Vámonos! Amigos, pues ya estamos llegando aquí Al terreno del Cristian, amigos ¿Dónde pues tenemos el búnker? Entonces ahorita, pues como ya saben Ya les dije al inicio Pues nos cité a todos para poder... Para poder hacer la broma del Cristian Esta pues ya Ramonchi no tarde en llegar al Cristian, amigos Porque se nos hizo tarde Y nos quedamos viendo más animales, ¿verdad, güey? Sí, güey, pero... ¿Por qué? ¿Por qué diez de una? Y diez de... Y una de otra O sea, una diferente Ah, bueno Y tiene unos huevones, ¿ya viste? Y tiene unos huevones No, güey, es que sí Lo que pasa, amigo Lo que pasa, amigo Mira, vean, vean Lo que pasa, amigo Que agarramos una rata egipcia Así nos dijeron Que era una rata egipcia esta No, sí, sí, es egipcia Entonces tiene unos huevones Miren qué bonitos Parece para el tamón de 800 Ey, yo por eso digo que mi marido es egipcio Porque mi marido es un huevones Es un huevones En caso de la puerta De gente Oye, Ramonchi Imagínate, estas son egipcias, güey Una egipcia Así están a la bestia ¿Y la africana? ¿Cómo estarán? La mamá La mamá Entonces, amigos Lo que tenemos que hacer Yo digo que no vamos a No vamos a alcanzar a que el Ramonchi se vaya Lo que vamos a hacer Muy probablemente Es que este hueso esconde aquí enseguida Y para que aquí se nos... ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Sustos que dan gusto Tranquila, tranquila, tranquila ¡Ay, no, güey! ¡Préciela tu mano! ¡Préciela tu mano! ¡Préciela tu mano! ¡No! ¡Josie, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Quítame la verdad! ¡Quítame la Josie! ¡Quítame la Josie! Ve, la Yerina es lo peor que pude haber hecho ahorita De decir que te da miedo la rata ¡No puedo! Yo cuando dormido la rata no puedo Ven esta, güey Esa hermana del cristiano, güey Mira, vente ¡Aquí la muestra! ¡Así quédate, güey! ¡Así quédate! ¡No, güey! ¡Se fui para arriba! ¡Ay, no, no! ¡No puedo! ¡No puedo hacer nada! ¡¿Qué le puedo hacer?! Ya llegó el Cristiano ahí, amigos Va llegando Cleber Vamos a hacer una intro falsa, ¿no? Ok Una intro falsa ahorita Y acá todo tranquilo ¿Eh? Sí, sí Como que apenas vamos a empezar a hacer el video A ver si sale patinando ahorita Va a salir patinando del hoyo Ya, espera Buenas tardes Ya han dicho que están en propiedad privada ¡Ja, mamá! ¿Eh? ¡No hay pedo! Están en propiedad privada ¿Ya me dio permiso? Pues si es privada porque no tiene ni agua ni luz a la verga Se va a hacer una intro falsa Intro falsa, ¿no? Pues ahorita en estos precisos momentos, amigos Viene llegando Cristian y Doña Chule Doña La doña, la doña Chule Pues bueno, amigos, como muchos ya saben Estamos preparando el búnker Y ahorita nos vamos a poner a trabajar en lo que viene siendo el búnker Ramonchi, pues el día de hoy nos va a ayudar Nos va a ayudar el Mario Nos va a ayudar, pues Yare Nos va a ayudar la Teta El Haciel y la Chule Así que todos vamos a trabajar el día de hoy En este hermoso búnker Ahí hay coca, eh Ahí hay coca, pues sí Oye ¿Por qué hay coca? ¿Por qué no bote? Está haciendo calor No, 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 no Coquita Coquita, coquita Ya, florecitas, hija de la chica Gato, madre Amigos Bueno, sin tanto pedo Espero que disfruten este buen video El día de hoy vamos a continuar con los preparativos del búnker Y vamos a poner un reto por Ey, vamos a poner un reto por 10.000 bolas Esto lo voy a poner yo ¿Qué? Esto lo voy a poner yo No, vamos a hacer un reto bueno Un reto bueno Así que, racita Sin tanto pedo Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Ah, sí Cebichurro chon Cebichurro chon, papá Vámonos a la bestia Mira, güey, con poquito que llovió a la bestia Ya se nos enchurrió el pinche techo Pero es que no le pusimos las tablitas aquí Las que van, pues Es que no tiene que haber estado aquí No han hecho nada, era Pues tú, güey ¿Y madera de la buena? Sí, es que esa madera nada más es para tapar, güey Es para tapar el techito Y aquí pues se enchurrió tantito por el Es como para taparle el ojo al macho Amigos Estaba pensando Yaren, ¿qué te parece si tú te avientas lo primero? Arre Sí Sí Mira, ven, checa Guacha, vamos a poner 5 minutos el que pueda salir Pero lo vamos a hacer de una manera, pues, más difícil Porque, pues, son 10 mil pesos, güey O sea, no está tan... Vamos a hacer el búnker Vamos a hacer tus mamadas Sí Vamos a hacer las dos cosas En lo que estamos trabajando Podemos hacer el reto Mira, caile, amor Guacha, Cristian Esta cinta lo que vamos a hacer, güey Es que vamos a amarrarlo Pero nos tenemos que bajar primero Sí, sí, sí No, 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 primero vamos a estar abajo Ya te amarro Y ya, ya amarrado una vez amarrada Vas a tener 5 minutos para salir Si en esos 5 minutos tú puedes salir Que la neta sí está difícil O sea, tengo que salir amarrada Sí, tienes que salir así Como tú puedas por las escaleras Pero salir, pues Trata de salir Ajá, sí Se batalla para salir desamarrado A ver, un poquito amarrado una vez No, güey Ahí, por ejemplo Ahí le va a hacer falta ¡Ay! Por ejemplo, te veo... ¡Ay, por tío! ¡Ya! ¡Ya! ¡Au! ¡Amor! Ahí, 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 aquí, aquí Es que tiene que estar apretado ¡Pero amor! Así que eso es para que tú puedas agarrarte de aquí, ¿no? Ok Y ya, guacha No tomas la puta ¡Ey! Yo casi siempre comienzo los retos, güey Normalmente yo siempre lo comí en todos lados, ¿no? Empezó sudando Empezó sudando Empezó sudando y empecé haciendo los retos En esta ocasión va a empezar ya a ver ¿Quién quiere hacer el segundo? ¿De ahí qué? ¿Así? No, me voy a poner las patas No, no, no Faltan los pies Y ya tienes que salir Y ya tienen que salir, pues ¿Quién se vete al segundo? ¿Jales tú? Jales un brinco salgo yo Sí Por eso, por eso, guacha Miren lo mismo que esto ¿Va a salir bien rápido? Pues sí Ahí me sale la mitad del cuerpo cuando me meto A mí también Mira la Yaren Ahora sí, tienes 5 minutos para salir Vamos, vamos a comenzar Vamos a ver 5 minutos y ya 5 minutos y ganas Ahora sí, chile tierra 5 minutos para salir ¿Qué? ¿Ya está amarrada? Y no la podemos En la sombra mientras vete sale Oye ¿Pero Si se puede así? A ver, inténtalo Es que tenías que poner la mano atrás Tienes que poner más Así se me hace bien Tú inténtalo así Para que veas Ah, inténtale Ven, puede empezar Puedes parar Ah, amigo Aquí está bien Ahí está Ahí está, inténtalo ¿El pinche se ha parado Schoenegger? ¿Se ha parado? ¡Guachalo, guachalo amigos! Para que vean Para que vean Es que no está fácil Es que no está fácil Buena estrategia La Yaren utilizó una estrategia Una estrategia muy buena Aquí es el pedo realmente No dijeron que no la voy a agarrar Sí ¿Está bien? Ya 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 no pude Ya no pude ¿Ya no pude? No Tú tienes la opción de decir ¿Sabes qué? Me rindo O no veo la forma de salir No, no se va a poder 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 Porque Cristian tiene ventaja Porque está más grande No se va a poder Está fácil Está más fuerte Por eso me salen los brazos a veces No se puede ¿Se puede o no? No Si se puede Si se puede amor Yo ya lo entendí Si hay una forma de cómo Por eso te he ponido el reto Lo va a hacer el Cristian Y lo vas a manejar por tiempo wey Si al Cristian le voy a poner Mira guachas Ustedes por ejemplo Le puedo dar 10 minutos A ustedes si le pueden medir A ti te voy a decir Dame 3 Dame 3 Dame 3 Dame 3 Amigo pues El siguiente participante Yeren de plano se rindió Dijo que ella no podía El siguiente participante De hacer Cristian Pon la mano así como la de Yeren ¿Así? No La vas a poner así wey Pero el Cristian tiene mucha fuerza Si por eso Por eso Entonces ¿No puedo romper la cinta? No, no la puede romper wey A mi me carga Si la rompo pierdo ¿Eh? Si la rompo pierdo Si No la puede romper la cinta Ahí va A tu Venga a la Yeren No le pudiste tanto yey No porque la Yeren No tiene tanta fuerza Tú si vas a hacer fuerza wey Todavía el fuerte Y ya lo subiera No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Te limita eh Acuérdate Cristian ¿Eh? Acuérdate Porque pues Tienes que comenzarte el pedo acostado wey Amor Si vamos a hacer otros videos ¿Eh? Una calcita Vamos a estar consiguiendo una calcita A ver A ver Bien Vamos a acostar los pies Que lo ponte bien Acuéntalo Acuéntalo Yo quiero que le pongas de las rodillas también Si también Yo sí Yo digo que es Cristian Que también ocupa aquí Que tenga más obstáculos Porque él es más alto Y a lo mejor él sale más rápido Y más fuerte Y son diez mil pesos Y son diez mil pesos No te acabas la cinta ¿No van a participar los plebios o qué? No wey Tiene un chingo de cientos de mares Ay amor Con esos diez mil pesos Completamos la cocina Imagínate Ay no te has olvidado la cocina Mi amor Ah bueno Pues me lo puedo gastar yo No te preocupes Aquí lo que puedo hacer es ponerte Aquí así Aquí wey Aquí Ay no quiero una verga ¿Para qué hombre? ¿Eh? ¿Para qué? Pues para que no pueda mover bien Para que pueda salir Bien Uy ¿Qué pasó? Oye no se van a subir aquí arriba Vamos a ir acá encima No, no Te voy a... Me vas a... Ahí está Dale, dale ¿Cuál está yo? A ver Ahora sí trate de levantarte Pues cuenta el tiempo No espérate Primero vamos a hacer cálidos Trate de levantarte Esa madre que se tiene 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 Ay Se le sacó el hombro Espérate wey Es que traigo algo aquí ¿Dónde? El celular A ver espérate Ese mismo la vuelta Ok, bueno Y ahora sí ya Para comenzar esta madre Vente Ahí yo pongo un termómetro Vente que sí Un termómetro Un termómetro Está bueno el calorcito Mira, ahí es la mancha del piso O sea, figura como una cara ¿Ey? Sí, güey Sí, güey Todo el dinero y así Todo el dinero Todo el dinero Ahí está el dinero Oyeron que todo ¿Hasta dónde se le van a dar? ¿Qué es eso güey? Esta madre es para que se desvale Para que te va batalloso ¿Un obstáculo? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Es una verga? Es un obstáculo para que se desvale Vente a la verga Esa madre tiene unas ratas pintadas No tiene ratas Tiene unas ratas de frascos pintadas No tiene ratas Son ruedores No tiene ratas No tiene ratas ¡Josie! ¡Quítate! ¡No! ¡Sácala! 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 ¡Josie! 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 ¡Sácate la de Jossie! ¡Bueno! ¡Te voy a pegar un botazo! ¡Sácala! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Qué asco! ¡Se están yendo! ¡Va! ¡No! ¡No! ¡Josie! salte wey, sacate eso yo si wey uzi 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 no yo si wey ya uzi uzi a ver esta parte no la explicaron pero si sale, si sale con todo y roto de hicieron a dar los 100 mil pesos ah wey ya wey ya saquen esta madre wey saquen esta madre ya déjense mamada esta va a ser por vos saquen esta madre ya wey ay wey no wey ah wey! uzen cada wey, uzen amor tu puede mas que la rata pasale comiendo no no no, tu sabes que rollo chulene la neta eh pero eso de tu no puede hey y ese y otra caja esta vía roja de hoy ay no wey no, sacense a la mas grandota ay no cae de la peluna saca, saca! ay no wey no ay no no no! No, ya, déjense de cosas No, pendejo, no Déjense de cosas ya Ya déjense de cosas Ya déjense de cosas, yo no estoy jugando Yo no estoy jugando No, a ver ¿Qué te está acabando? ¿Qué? ¿Tienes pendejo? Ya no hay rato Ya estoy por este lado cuidando que no te voy a agachar nada Allá están todas Te estoy viendo Pendejo que traes una en la mano Déjate mamada Aguanta una en la perdida Aguanta una En la cabeza No, no Amor, las ratas se tienen miedo a ti Mira, se han echado pola O si es porque les estoy vengando para espantarlas Mira, la rata ya le tienen miedo al Cristian ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué se romieron ahí? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pásale corriendo Pásale corriendo Pásale corriendo No, pues quita el Josie ahí Ya, pues ya, me voy a quitar Yo me quité Eh, sí Ya te estoy yendo No, ya no estoy Eh, güey, no, güey Ya saben qué pedo con esta madre, güey Ey, el tlacuache no lo vas a echar Ey, es cierto Sáquate el tlacuache, güey Esa es una vez Ya está entrando el tlacuache Ahí está entrando ya el tlacuache, ¿no? Sígansela, Jaren Sígansela, sígansela No, no, déjate el tlacuache, Jaren No, no le dio Déjate el tlacuache, Jaren Páganle, quita el miedo Jaren, déjate el tlacuache, déjate el tlacuache Te voy a poner un patadón Jaren, no seas mejor No, 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 no No, ve como estoy, güey Ve como estoy ¿Estás jugando? No, 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 déjate el tlacuache No, Jaren, no, Jaren, no No, Jaren, no, Jaren, no, Jaren, no Jaren, no, Jaren, no No, Jaren, no, ya no te hablo Ya no te hablo Meta, güey Meta, güey, ya no te hablo No, no, Jaren, no Jaren, no, no, Jaren, no No, no, no Tengo el tlacuache, ya, tlacuache Aquí tengo el tlacuache No, 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 no Ey, no le vuelvas ya, güey, neta, güey Se lo juro No, 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 no Ey, no, ey Se van a golpear la rata, güey No, güey, ya, güey No, 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 güey, no No, güey, ya, güey, ya Ya, güey, no, no Ey, ya, ya, güey, ya Ya, güey, ya Ya, güey, ya No, no, ya Es que te trajaste los quichis de mil pesos No, güey Qué fácil, ¿no? No, ya, ya, no, 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 nada, güey Ya, 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 ya Saca el pinche húnker de aquí a la verga, güey Ay, loco, güey Mirás a Jaren, güey, le valen quejo Bueno, pues no sé cómo pueden hacer eso No, no, no Mira a Cristian No, 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 ey, no, 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 no No, güey, qué puto asco No, no, que toque No, no, Jaren, no No, no, Jaren, Jaren, no, güey, no No, 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 no Porque viene tiene que... Es una ratita Bueno, eh, bueno Bueno, ey, no Jaren, ya Ya, qué verga Es que verga, man No entiendo No, güey, no, esa madre conmigo no va, güey Ay, conmigo no va No, 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 Jaren, güey, no, güey Mírala, güey, no, güey, no, güey, no, güey, no, güey, no, no, no Cuatro falta, falta una, se me hace que se escapó, güey, ¿dónde está? Se escapó, güey, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, faltan cuatro, güey No, a la madre, faltan cuatro, allá está, allá está Güey, no, güey, ¿con qué seguridad vamos a meter ahora aquí, güey? Ahí está una y la otra Voy a sacar a los demás Ahí está en la esquina, güey, ahí abajo de la escalera, ahí está otra, güey Ahí está otra ¿Dónde? Ahí, es que la, bueno, no sé si está allá por fuera Hombre, güey Sí, está por fuera, güey Ya, ya me tienes en la ratita, vente Ya, ya la quité, güey, ya la quitamos No, güey, se mamaron, güey Yo le voy a echar un pinche dinosaurio para que veamos qué es el nombre Amigos, el Cristian ya tiene media hora que nos quitamos de ahí y no se quiere salir, amigos No, pobrecito, a ver Pero no me dejen ir a quitarle la chica, no se me santa Tenemos, tenemos ahorita nueve ratas aquí Hay una rata que no encontramos que está metida allá Y por eso el Cristian no se sale Y entonces ya le dijimos, salte, güey, no se quiere salir ¿Dónde está la gran persona? ¿Dónde está la gran persona? Ya la va a sacar, güey, ya para que se pueda salir Pero no me voy a meter a desamarrarlo yo ¿O sea que se va a caer toda la noche aquí? ¿Está imposible? No, no, no Ah, es que como estás por inmediato No, porque está haciendo calor, güey ¿Ya vas a tener trampa? Y es que aquí los vecinos son muy cerveciales Algunos, algunos Cerveciales Son bien cerveciales Pero es que no me dejen desamarrarlo porque dicen que sería trampa Bueno, que vaya la Yerina entonces Ve tú, tú, porque tú eres hermano, güey Pero no van a echar esa madre, ya, güey Ya la sacamos toda, mamá, ahorita que saque la otra rata ya la Yerini está ¿Seguro? Sí, güey Me voy a meter, no te puedes acompañarte Te vas a tener un hotel ¿Qué? Te lo sacamos, se metió el de este Ah, ahorita la sacamos Sí, se metió con la rata Sí, ya, no, no, no la van a agarrar Ahorita la sacamos, amigo, la rata esa Pero bueno, vamos a esperar que la Yerina se metió Lo va a hacer por sí, mar ¿Eh? Lo va a hacer por sí, mar Sí A los dos juntos, por los dos son bien culones Ay, güey, no, 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 no Yo también soy bien culo Con los bichos, güey, ay, güey Y a mí me dan un montón de asco y pavor Pero pues yo se lo digo aquí a la gente No se lo digo a ellos Allá venga la caja, la verdad Allá está, hombre Eh, los vecinos en acción acá Mira, de volada La sombra La silla la vamos a poner allá La carpa la tenemos que poner ahí en el monte Para que vea sombra aquí Si no sientas el paro ¿La metanse? ¿La sienta? Ah, sí Sí Ya se metieron los yarines Ya los desamarran los yarines Ya están agarrando Pero quítasela bien de allí, mira No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya no, 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 no Ya no, 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 no Ya no lo vas a amarrar, yarines No, ya no lo ve No, 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 no Ay, no, no, no No, 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 no Ay, no No, no, no Ya no, ya no Ya no, no, no Eh, le voy a pegar Le voy a pegar Le voy a pegar No, no No, no Ven a la verga Ven a la verga Ay, ya Ya saben Ya saben Ya saben Ya saben No, no, no Ay, no, no Ey, vente, me hace para allá No, ey, quítate nada Ey, no, no Está bien pegado No, no, no No, yarines Quítate, yarine Yarine No, no, no Que no me quito Que no me quito Yarine No No Yarine Yo estoy amarrado No, no Yarine Ay, no Le voy a pegar 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 No, Christian No En la pierna No Ay, no, yarine Ahí está Ya, ya, ya Ya, ya, ya Yerine Yerine Quítate No, no No, no Yarén No, Yarén Ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya No, ya, ya Va a romper el bunker Va a romper, hijo No, va a romper Va a romper el bunker No Ay, no Ya Ya, va a irse a la verga Ya, ya No Contra el río, contra el río Ya venga lo que lanzó Bueno, ya, ya Esa escena parecía como la de Matilda Cuando agarra la morrida de la trenza O no sé qué Que empieza a girar Amigo, bueno Pásame la comida Pásame la comida Pásame la comida La vamos a ver comida pues a las ratitas Y tantita agua para que Porque yo creo que van a andar a soleadas No, se cansaron de sabiar Sí, sí se cansaron de sabiar Hicieron un buen jale el día de hoy No, tenemos un mamón Todo parejo Un garra A ver Ándamela, ándamela No para que me metí a rescatarlo No, no vas a aguantar No, es un osito Es un osito Es un osito Es un osito A ver, güey Cuéntanos tu experiencia No, güey Está por pendejas Me teme a salvar a aquel fatón Mira Yo así que bien se ve de papá Déjame te digo Tengo que comerlo, pobrecita Ya entiendo por qué compraron agua Se está bien amalillado Mira, ven, güey Pasa para la sombra Te voy a decir una cosa Ya, lo voy a quitar, lo voy a quitar Ya, lo voy a quitar Lo voy a hacer para acá Toda mi rango, güey Toda mi miedo Así me jalaba Un culero a la verdad Tú le dejaste la playera bien fea al Christian, güey Güey, pues yo tenía miedo Yo quería taparme a la verdad Para no ver Le voy a decir que ustedes también prometieron En algún momento Que nos iban a hacer otra broma con ratas al Christian No, yo nunca prometí Tú prometiste, yo no No, no puedo confiar en ti No, yo no prometí tampoco Yo no prometí tampoco Le voy a meter un pinche cocodrilo A la verdad Bien exótico Hey, fuera de peda A mí sí me da miedo a los cocodrilos, güey Un tigre o algo ¿Sabes quién me da miedo a mí? ¿Qué? Los rinocerontes, güey ¿Los rinocerontes? ¿Concí, güey? ¿Por qué me hago? ¿Concígué, güey? A mí, ¿sabes qué me da miedo a mí? A mí, ¿sabes qué me da miedo a mí? Me da más miedo a mí las... 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 ¿Qué trae? A mí me da más miedo a mí las ninjas, güey ¿Las ninjas? Motor 1000 Uff, cómo me da miedo a mí esas madres Dame los aviones Traeme una, porque... Traeme una para que veas cómo lo voy a correr, güey Ay, no la verdad ¿Ha soñado, mi casa? Ya, mi casa era una de las... ¡Yaren, qué es eso a la verga! ¡Yaren, quítame el... ¡Quítame el... ¡Quítame el vuelo, güey! ¿Qué es? ¡Ay, no! ¡Ay, no! La violina sí lo soporta un poquito más... Bueno, no tanto, pero... ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ya! ¡No, güey! 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 Ahí está ¿Ya le viste los huevos a la egipcia? ¡Sí! ¡Ven, grandota! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Fuera de pedo, güey! ¡Qué chulo se siente, güey! ¡Qué le chupo la huevo a la egipcia! ¿Qué es lo que se siente, güey? ¡Mira, güey! ¿Qué es lo que sientes, güey, al ver una rata, güey? ¡No sé, güey! Simplemente la viro y no la viven, no! ¡O sea, nomás no! ¡Te da como algo raro, güey! ¡Fuerza! ¡Eh, si no es perico, güey! ¿Por qué no fiegas ahí? ¡Ay! ¡No, executed un perico, se vuelen de aquí, güey! ¡No! ¡Gurrerito! ¡No, ya, ya! Guacha, guacha, ya. ¡Veala así, veala así, veala así! ¡Mírala, güey! No hacen nada, mira. ¡No, de verdad, no hacen nada, güey! ¡Mire el huello, güey! ¡Esa, güey! ¡Mira! Pero por lo menos la Llerine, güey, pueden estar un poco más cerca. ¡Sí, la Llerine si puede estar cerca! ¡Sí, pero a mí me las tocó ver. Me está lambiendo, me está lambiendo, no güey, es que, mira, o sea, me dan asco, pero, no, no, las toco, pero las negras me dan masa, y se le da 10 mil pesos, se le chupan los huevillas, no, le chupan, no te le chupan ni a ti a la verga, es que estos, son de granja, son de la granja, son de la granja, don Ángel, son del chorizo, es libre de pastoreo, y el verga, que él también salió, pero yo me metí, perro, por ti, y el verga también te tocó, y el verga también te tocó, y se notó que te vendiste ayudarme, y me estabas aventando para la rata, ¿quieres Ramonchi? ¿Dónde vamos a ver Finn? La psiquiatra va a hacer psiquiatra. Yaastiado a Cristiani lo va siguendo. Gracias, yo estoy haciendo el caso. Y se puede correr solo Ahorita que la hierba se pide Echársela en la bolsa a la traña abierta Que se la llama a su casa Guárdala, guárdala Ahorita te traes y me la guarda Pues bueno racita Espero que les haya gustado este buen video No se olviden de dejar su like, su comentario Suscríbanse a todos los canales Al de los tetas, al del chencho, al del ramonchi Al chulicri, soy Yossi Y en especial a este canal amigos Que estamos a punto de llegar a los 800 mil Ya falta poquito güey Ya mijo Ya falta poquito para tener 800 mil racita Así que pues sin tanto rollo Espero que les haya gustado este buen video Las bromas que le hacemos con ratos al Cristian Nunca, pero nunca fallan Así que pues me despido, yo soy el Yossi Yo soy el compadre monchi Tetulín show Yo soy la chula Yo soy Yaren Vamos a ver un próximo video Vamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando que somos puro relajo Que están construyendo ahí Mira, de esa piedra yo le quiero ponerla a la casa No sé si el calor o el miedo Si se siente bien culero Ey, voy a agarrarle aquí para atravesarlo No, Ricardo, ¿tú qué? Ay, ten, 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 ten A ver, viene, está bonita Vista chula Es de hombre güey Ey güey, ¿qué horas son? Ahorita se van a poner a culcarme el dinero La verga Ay ¿Qué horas son? A ver Ay, a la verga No, no mames No mames Ay, a la verga Ay, a la verga No se me hace rato Ay, a la verga